3, 2, 1, grabando. Buenos días, reciban un cordial saludo del Colorado Ejército del Perú, su ejército. Nuestro ejército nos encontramos en el sector del Urigancha o Chochica, con 100 hombres de la compañía Interacción Rápida, que vamos a actuar en esta mañana de manera preventiva, conjuntamente con la municipalidad, para realizar los trabajos correspondientes, a fin de evitar que se realicen desastres en esta zona de Chochico, Urigancha.